hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados tengo dos protracción una es verdadera y la otra es falsa entonces voy a comprobar en que se diferencian y vamos a ver vamos a comprobar que en esta pone ce y fijar esta ce significa de conformidad europea es un marcado europeo y ésta vamos a ver que pone una c y una e pero están un poquito más juntas de lo normal y significa china export entonces ésta vamos a comprobar que es falsa bueno pues la realidad es que un producto original de otro copia o falso pues no lo vamos a identificar tan fácilmente con una c y una e que están más juntas o más separadas no tienen nada que ver el que hace la copia lo va a hacer exactamente igual va a utilizar el mismo sistema de embalaje va a poner el mismo papel con las instrucciones va a poner la misma cinta de conexión lo va a hacer todo exactamente igual simplemente va a abaratar costes en otra serie de conceptos estas dos piezas en concreto son auténticas son originales y verdaderas de persona he hecho en francia la c y la e que los fabricantes chinos ponen en sus productos no significa que sea una falsificación o una copia simplemente que está fabricado en china lo que evitan es poner me en china o hecho o fabricado en china todavía veo y leo muchos artículos que hablan del c china export como una manera de identificar productos de copia o productos falsos de china y no es así así que voy a abordar el tema de una forma más amplia para que entendamos qué significa la c y la e de china export que prácticamente está ya en desuso o está desapareciendo primero de todo que es la c y la e europeo el marcado c es un proceso mediante el cual el fabricante o importador informa a los usuarios y autoridades competentes de que el equipo comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales y por ejemplo esto en material de montaña es muy importante porque este material es un material epi es un equipo de protección individual que reúne unos requisitos mínimos para poder utilizarse en montaña y entonces que es el ce que significa china export esto no es un sinónimo de producto falso ni de un producto que sea la copia de otra cosa es una campaña de marketing una campaña agresiva basada en el engaño que utilizan fabricantes chinos que no el gobierno chino el gobierno no tiene nada que ver en esto son determinados fabricantes que ponen la c y la e para confundir al consumidor y hacerle creer que el producto adquirido pues ha pasado todos los requisitos que la legislación europea le exige esto podríamos decir que es un fraude por un lado ocultan que es un producto fabricado en china y por otro quieren dar la idea de que es un producto que reúne una serie de requisitos necesarios para poderse vender en europa eso sí a un precio más barato porque imaginad que tengo estas dos protección una me ha costado pues 100 y la otra me ha costado 20 pues obviamente en el precio voy a tener pues la señal inequívoca de que ahí ocurre algo extraño y si no es una copia pues vamos a imaginar que puede ser un producto robado con lo cual pues un día se lo han robado a quien sea y otro día te lo van a robar a ti el marcado c de china sport indica que el producto ha sido fabricado en china esto no significa que cumpla con los mínimos requisitos europeos y tampoco significa que tenga mayor calidad que un marcado que diga made in china o hecho en china madre in china de toda la vida bueno pues esto fue ya hace unos años y tal fue la confusión que se generó del marcado ce china sport que en el parlamento europeo pues decidieron hacer una pregunta para saber qué era eso de la c y la e china sport así que en una comisión europea una parlamentaria que se llama zuzana ritova de la república federal checa que viene a preguntar pues si es consciente la unión europea del marcado ce chino y la respuesta de la comisión pues le dicen que sí que es consciente de la idea errónea de ese marcado que no hay constancia de una marca que diga china export porque podría ser que en china para todos los productos que salieran del país pues les obligaran a marcarlo ce como china sport sin embargo pues una vez preguntan pues me imagino que al gobierno chino pues le preguntan qué es eso y en china pues dicen pues mira no sabemos nada nosotros no tenemos ninguna legislación que obliguen a marcarlo así dentro de las respuestas que le dan a la parlamentaria checa pues le dicen que cada país debe velar porque todos los productos que vengan importados de cualquier lugar pues no tenga un marcado ce que no le corresponda están infringiendo un artículo de un reglamento europeo los fabricantes chinos empiezan a ver que pueden tener problemas con sus productos en europa y deciden ir dejando el ce de china sport atrás y ponen otro tipo de marcado de hecho el marcado de ce china sport progresivamente os iréis dando cuenta que lo vaya a ir viendo cada vez menos entonces deciden poner un marcado distinto este marcado es prc son siglas que en inglés corresponden a people republic of china y en español pues república popular china pero ellos mantienen prc y ponen made in prc que no es hecho en puerto rico sino hecho en la república popular china y que buscan con esto pues básicamente evitar poner fabricado en china o made in china y todo porque tenemos asociado al fabricado en china pues lo tenemos asociado con productos de baja calidad productos de bajo coste y de una vida útil muy corta y esto para los fabricantes chinos es una mala prensa y quieren erradicarlo de cualquier manera así que todo esto me hace pensar pues que hay que ver los fabricantes chinos que quieren engañar al europeo poniendo una serie de siglas para confundir y que no relacionen que ese producto está fabricado en china esto simplemente es la respuesta fácil para una situación todavía bastante más compleja vamos a utilizar más el sentido común y vamos a analizar un poquito mejor realmente porque quieren poner el prc en vez de poner el madre en china muchas marcas conocidas y de calidad marcas europeas ya fabrican todos sus productos en china y sin entrar en marcas que se refieren a material de montaña sino marcas a nivel global a nivel mundial así que puedo decir que muchas marcas europeas que asociamos a una gran calidad marcas pues por poner algo de textiles marcas de calzado marcas deportivas que pueden hacer tanto de balones como palos de golf como cualquier cosa muchas marcas asociadas a una gran calidad todo su producto lo hacen ya en china fabrican en china estas marcas de gama alta que relacionamos con esa gran calidad en el momento en el que en el etiquetado vemos made in china o hecho en china al consumidor eso de alguna manera le hace desconfiar del producto y tenemos un producto que es bueno y que está fabricado en china así que a estas marcas que tienen un estatus de calidad ganado tampoco les interesa determinado etiquetado que les hagan perder ventas y prefieren poner hecho en prc he estado buscando por la red este tipo de estrategia de marketing en las que el simple etiquetado que ponga en un sitio o en otro hace que ganen o pierdan ventas así que he buscado fuentes y dicen lo siguiente en un mismo producto que en el etiquetado ponga fabricado en china y ese mismo producto en otro lugar pone fabricado en prc o made in prc que sería en inglés ese producto este segundo producto que está etiquetado en prc puede ser incrementado en un 10% de su precio respecto al primero simplemente por la diferencia de marcado en la etiqueta otro tipo de estrategia pone producto importado por españa por ejemplo sin poner el lugar de procedencia del producto solo con eso es muchísimo más probable que el consumidor compre esa prenda a que no la compre otra estrategia no es lo mismo poner fabricado en china en español por ejemplo que lo pusiera en noruego si ponemos en el idioma noruego fabricado en china en un lugar que no saben lo que significa ese número de ventas aumenta cuanto más difícil sea de determinar el lugar de procedencia del artículo más fácil es su venta antes había talleres que se dedicaban a quitar la etiqueta del lugar de procedencia y poner una etiqueta nueva donde dijera pues que estaba hecho en españa o en francia o en italia otro tipo de estrategia diseño europeo fabricado en china grandes marcas de gama alta que no quieren que se sepan que producen en países baratos y detrás de todo esto pues estamos todos porque eso es imposible evitarlo buscando etiquetas de noruega pues he visto un autobús eléctrico muy ecológico que finalmente pues está fabricado en china y realmente no hay nada malo en que esté fabricado en china en china fabrican cosas de muy buena calidad y también fabrican productos de muy baja calidad bueno pues todo esto son cuestiones de estrategia de marketing morales éticas que no es el objetivo de este vídeo básicamente lo que he querido mostraros es que la c y la e del china export no es sinónimo de copia y que todavía hay muchas personas que tienen esa idea es una estrategia de marketing que ya ha evolucionado al fabricado en prc con el tiempo iréis viendo que va desapareciendo si no está prácticamente ya en desuso he dejado en la descripción del vídeo enlaces de interés como pueden ser las preguntas parlamentarias que hizo la parlamentaria chica bueno pues si te ha gustado el vídeo dale un like comparte en redes sociales y recuerda muy muy importante compra productos originales y suscríbete al canal hasta luego y